Inmulado en el Calvario Todo peso de pecado, sucio pecado Encima él llevó Y en un momento importante En un instante muy decisivo Fue por él o por mi amado Mi amado Padre Querían a mí salvar Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Despreciado y desechado El varón de dolor Él sufrió nuestras dolencias Y fue herido Por nuestra rebelión Más angustiado y afligido Hasta la muerte No abrió su boca De su trono hasta el pesebre Del pesebre al calvario Y del calvario a mí De su trono hasta el pesebre Del pesebre al calvario Y del calvario Y del calvario a mí Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me purifica Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me redime Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús 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 La sangre de Jesús